Muy buenos días a todos, soy Pisa y bienvenido a un nuevo video de Super Mario Kart CS, bienvenido chicos que ya tocaba, ya había cajitas y otro torneito mas. Y bueno, vamos a darle al Grand Prix, 50, y bueno, hoy el jueves de su día probamos a Mario, o Mario, su kart, no con él, con él, con él, con él, con él, con él. No, 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 no me acuerdo, no me acuerdo, pero hoy no, hoy vamos a cambiar, y vamos a darle la oportunidad a este Yoshi, que vamos a emitir el Tormo Yoshi, vale, y que vamos a darle al Tormeo Copa Flor, y por qué no, por qué no. Vamos a dar una oportunidad, de cierto Sol Sol, tengo que decir que no he jugado, no, no sé cómo va, vale, es todo Sol Prime, así que nada chicos, vamos a darle, pum, esto me está un poquito bloqueado, vamos a empadar un poquito más, no rompemos el botón, eh, no lo rompemos, no lo rompemos, no lo rompemos, es todo, no lo rompemos, no lo rompemos, no lo rompemos, ahí estoy, yo sí, al principio, aquí la caño, sí que estoy llevando un botón, ya está, Luigi y Mario está el primero, bueno, lo rompemos primero, un botón, vale, cogemos objetitos, cogemos el objeto, y que no sabe bueno, bueno vale, lo chocamos con Mario la aguanta, eh aguanta bastante bien la la verdad pensaba que no, pero la aguanta bien aquí una cheta ahora mismo como que no lo han sabido la verdad ahí está coge reto, coge reto coge lo coge y a ver que no sabe un plato no se gusta mira, hoy es el de la plata como el de la no puede ver el culo ahí no puede y atrás algo mío atrás la curva y yo sí y yo sí, vamos y yo sí, vamos y yo sí, ahora sí segunda vuelta para yo sí otra vuelta hay que quitar que ya lo hicieron hay que quitar una subida ¡Gracias! ¡Gracias! Basta la llena yo, amigos ¡Gracias! 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 No, no, no Eso plazo puede ver si Jesús sabe cosas de raro ¡Muy simple! ¡Es digno Llamac! hacerlo ¡y Coño! Si no me traje la arena regalo de ... Uintel él dice yo Acto coño Siempre lo�os Vamos, regalita y párrafo de verla, naturalmente aquí ya hemos quedado muy rico, eh, complicado, ¿no? Lo siguiente, un poco limitado, vamos a ver, 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 a No podemos perderlo yo, si... Vamos... Coño como corren los bichitos, los bichitos como morir... Por... no... ¿Quién coño me ha mandado a su tío? Creo que ha sido tío... A ver... ¿Y el karma lo que ha sido? ¿Eh? El karma lo que ha sido... Como se vea el brazo, que se vea el brazo... Tenemos un gran paso, al calor de todo... Pero, conmigo, 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 todo lo que quise. Nooo... No, me va a ir a la gira... Y lo que quise que nos hagamos de hacer es que... No seas riqueza, porque no tan riqueza... Pagame mi femenito, te de andes. A los demás, pues... y agrarme un poquito, un tropecito, vamos, 10 Yoshi, 3 Yoshi, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, Yoshi, esta per guapo, 10 puntitos para Yoshi, 8 Luigi, todo hace el último, no, no me da ni buena sensación, pago, ella lo hace, siguiente circuito, vamos a dar un poquito de acuerdo a cual es, ciudad del pino, ciudad del pino, 4, no se lo hace, rute con idea, atracamos el primero, vamos, 3, 2, 1, venga Yoshi, no rompas, si te he pulsado en el todo, tío, cago en la puta, uff, muy lleno de si veras, no, 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 digo, como si yo me tocó usted, voy a salir a disparar, ahora quizá este me cancé, vamos a ver, no, tío, se ha regresado, y delante mismo, no, puede ser, vamos, 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 otra, bolster, ¿quién hay objeto? ¿Por la puta? ¿quién hay objeto? ¿qué? No, 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 gracias bolster, gracias bolster, si queremos, vamos por el atajo vamos yo sí no importa no importa ahí está ¿dónde coño? ¿dónde está el click? 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 ahí, déjame un regalito bueno uy, esa verde que venía para mí ¿dónde está el click? vamos yo sí que sabemos dónde está sabemos dónde está aquí grande la azuleta grande la azuleta ahí está ahí está el río vamos a meterle por aquí vamos a dar un poquito de caña al camino apasionada ya está apasionada ya está apasionada ya está para ti, mi jefe no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no como coño, por ver no, 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 no ahí está, algo interesante algo interesante algo interesante y otro punto uy mira me he hecho falta va por ahí por aquí a ver y quién derecho y quién 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 ahí está, frío cogemos objetitos objetitos a ver que no toca otro platano no ahí va hasta acá que verde ay que no dejo la verde no 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 Ahí está, vamos, uno, Luigi, ahí está, vamos, Luigi, y acaba, ya acaba el Gioci, respuesta con el Gioci, 3, 2, 1, ahí está, el number one, Gioci, 20 puntitos, claro que sí, con ese car, que la verdad, me pego, me pego el car, de hecho, siguiente carrera, tercera carrera chicos, que vamos para adelante en esta, va y por cual Luigi, estamos en la pista del Gioci, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, hay que ganar, hay que ganar, tenemos cuatro puntitos de ventaja sobre el Gioci, 3, 2, 1, vamos, ya, como arrancado, cogerlo ahí, uuuh, oh, 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 que guapo, holy shit, ven, que guapo, piscito, vamos, cogerlo, esto ahí, esto ahí, no me importa con el Gioci, perdón, no me importa, no con el Gioci, adiós, ya, mucho, no, no, no puede ir con nosotros, no puede ir con nosotros, adiós, si puede, si puede, si puede, si puede, no, que viene fe, viene fe, está, no, 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 hey, fe, ya, mucho, vamos, 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 coño, ahí está, ahí está, vamos, adiós, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me tengo que ir por un poco de... Bueno, por un poco de... ...por el final de... ...se tengo que ir... ...ya tenemos... ...el circuito mal... ...ya bola... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Esta bola! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡No! ¡La bola! ¡No! 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 ¡No lo que se venía! ... ...y que no se lo puedo pensar... ...y que no se lo puedo pensar... ... No, no, vente a tomar porno, vente a tomar porno, haciéndolo a hacer un ruido de dios, que causó en esta cara, hay que quedar en esta cara de primeros días, si no queremos llegar a aquel, chungo, chungo, Vente a перibivan. Vamos, vamos, la gezabete, ¿no puede? El horas es todo lo que debe, no se pone accidental, no se puede apoiar a José, mira como sale, arriba José, como se ve arriba José. Deciras, y ahí estamos, vamos José, coman el miedo, coman el miedo, coman el miedo. y vamos a ver hay que animarlo hay que animarlo en la rautica de la bombilla hay que animarlo algo interesante vamos a ver ¿Alguien tiene una suerte? No. 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 Me cago, yo. ¿De vos? ¿De quién me la ha matado? La pedocita de esta vez. Me tiene a mí dentro. Vamos, yo. Vamos, yo. No. Ocho. Vamos a ver un segundo, pero aquí, está aquí. Está todo controlado. Todo controlado. Vamos, yo. Vamos, yo. Así que la puerta ganó la posición. Lea puerta ganar. ¿Está bueno todavía? ¿En serio? Vale. Vamos. Yo sigo el tiro de la boca. Cuatro. Y corre. Y presta. Vamos a ver. Esto es. Esto es. El number one. El number one. Está bien. Vamos. No. Esto es lo que estamos viendo en Mario Kart. Ahí estamos chicos. Vamos a darle. Está bien. Lo que vamos a dar. Está bien. Vamos a dar una foto. Bien, entonces sí, vamos, 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 sí, tú puedes, yo sí, tú lo sabes, yo lo sé, tú lo sabes, tú lo sabes, vamos, 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 ahí no para atrás, ahí la llevan para atrás, a ver si es una goma, al que le guste, al que le guste que se la goma, que se la goma, sería bueno miro reto, yo sí, vamos, vamos, si ganamos esta carrera, si ganamos esta carrera, No sé cuánto queda de cáncer, mira, una puta. ¿Qué puto circuito manda? Cuidado que Mario tiene una persona, pero no es la roja. Cuidado que Mario tiene una roja. ¿No es la bolita? ¿No es la bolita? Mira, ahí adelante está la bolita. Uf, vale. Ahí está el fin de yo sí. Yo sí, por Dios. Ahora, vámonos. Vámonos, después de esta culpa de él. Después de esta culpa de él. Esa es la mitad. Vamos a decir, recuerda, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. No, 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 no pasan acá del ocho, bien. Siguiente circuito. Y en el último colinas champiño. 2, 2, 2, 1. Y ahí champiño la casa de Toad. Por el signo que sí que es la casa de Toad. Así que, 1 con coches también. Tres Dos Uno Vamos a tirarle bien de ellos Eso es Para el primero Vamos No, dos coches Dos coches ya No, me hace Un sacral Vamos Vamos Venga a ti Venga a ti Dos coches Vamos 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 Vá con las cosas Vá con las cosas Papi ¿Vá? No, tengo una parte Ahí tienes el grupo Ahí tienes el grupo O O O Vá con el otro Pero vamos Es ahí No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no.